Así es, ya estamos en las últimas visitas ahora, por decirlo de alguna manera. La lluvia un poco retrasó algunas cuestiones que tienen que ver con el exterior, con el tema del estacionamiento, con el tema del parquizado, pero también nos vino bien para poder identificar algunas cuestiones con referencia a lo que es la lluvia, lo que es el predio en general, estamos en un punto bajo, pero no se identificaron grandes problemas a lo que es el edificio y eso en realidad es como algo que evaluamos como positivo, porque tuvimos precauciones en cuanto a que el agua desde el barrio no ingresara al predio, el canal trabaja bastante a tope, pero eso viene acompañado también de la obra de Pluvial que estamos terminando de armar para poder empezar a ejecutar y eso también va a mejorar muchísimo lo que es el barrio en sí. Y bueno, ahí ya básicamente lo que es lo grueso de lo que son terminaciones, ya están prácticamente terminadas, después pasaremos a la etapa de una fuerte limpieza de lo que es la obra y bueno, y estamos casi terminando. La parte eléctrica también necesita algún ajuste más también, ¿no? La parte eléctrica sí, y estamos ahora que con esto de la pandemia nos atrasó un poco el trabajo porque la UTE tiene que hacer una obra exterior, obra que viene acompañada de lo que es la cometida y la energía que se ingresa al predio y bueno, en días más, días menos, también ellos van a estar dando inicio a esa obra y que eso es otra de las cuestiones importantes que nos estaría faltando. Lo mismo que la parte de abastecimiento de agua, que si no es hoy, será lunes o martes, ya la OCE vendría a colocar el nuevo nicho con el medidor para abastecer la terminal. Y dentro de muy pocos días seguramente novedades en cuanto al tema de saneamiento para el barrio. Sí, en el día de ayer se comunicó con nosotros la ingeniera Armando Nubón de la OCE, que ya están en los últimos ajustes con la empresa en cuanto a lo que es la inscripción de la obra y los detalles que son internos entre la empresa y la OCE. O sea que ya calculamos que la semana que viene ya tendremos más novedades para los vecinos de que la obra de saneamiento está a punto de comenzar también. Gracias por ver el video.